Jockey, no lo pronuncio mal, voy a decir Jockey. DJ, ¿qué hace una DJ? Una DJ lo que hace es musicalizar cualquier tipo de evento. Sí. Puede ser, supongamos, hoy acá si fuera una comida, un cóctel, un casamiento, una fiesta, el cumpleaños de su nieto Nacho, todos los veranos, que ahí tengo la suerte de estar. ¿Ah, sí? Entonces hacemos eso, básicamente es ponerle música al evento, a la fiesta, al casamiento. Que no es poco. No, que no es poco, somos un poco los responsables de la fiesta. Pues viste, baja la música, baja la fiesta. ¿Y qué te piden más? ¿Te piden los asistentes, los chicos, los que bailan? ¿Te piden algo? ¿Te piden música? Y hoy en día tenemos un tema que está lo que es todo lo que es el cachengue, el reggaetón, pero también a mí en lo personal me gustan más los ochentas, soy una fanática. ¿Nunca pones el tango? ¿No pones nunca? Hemos puesto también. Ah, claro. ¿Pero por una cabeza o calamar? Cuarteto, olvídate, eso te levanta. Eso claro que sí. Un rodrigo te manda. Bueno, pero cuarteto levanta siempre. Sí, sí. Pero lo que hay que tener siempre es visión de pista. Uno no puede ir a poner música pensando, yo quiero poner esta música. Hay que estar abierto, hay que mirar la pista, hay que ver lo que quieren. Ver si uno está poniendo un ritmo y ver que ya empiezan como a mirar para otro lado, hacer otra cosa, irse por otro lado. Hay que tener mucho, hay que mirar, hay que estar atento, hay que ser hipersensible a las emociones, a lo que está pasando ese día. O sea, es un trabajo que requiere mucho ponerle el cuerpo. ¿Te gusta tener protagonismo en la fiesta? A mí me encanta porque yo tengo toda mi parte actoral encima, entonces lo que yo empecé a hacer también a su vez fue un poco como una performance. Claro. Sí, a mí me gusta. Bueno, también me gusta si lo estoy haciendo bien. Si vengo haciendo agua y no bailo, casi que me quiero agachar y me estar debajo de la cabina. ¿Qué ha pasado o no? Ha pasado de que uno, que vayas para un lado, no bailan, vayas para el otro, no bailan y dirás, bueno, dejo los auriculares y me voy. Chao, me voy un rato. Pero después le encontrás la vuelta. Es como cuando uno está en una obra de teatro. ¿Tu marido también es de jockey? Sí, también es de jockey. ¿Pero trabajan juntos a veces? Trabajamos juntos, sí. ¿Y discuten a veces, no, esa música? Sí, sí. Bueno, yo no es que, porque él ya lleva más de, sí, ya lleva más de 20 años, 25 años que él pone música, entonces yo no me animo mucho a discutirle, pero a veces sí sugiero amablemente lo que a mí me parece. A veces se toma y otras veces pasa. La sugerencia sigue de largo. Y la música debe ser la base de una buena fiesta, ¿no? La música. Para mí lo es. Para mí lo es. Si es una fiesta, lo tiene que ser. Lo que pasa es que es eso. Hay que ir abierto también a lo que quieren y a la fiesta que uno está yendo. ¿Le vas a poner marcha nupcial a Carolina? Claro que sí. ¿Sí? La verdad todavía no hemos hablado de la ceremonia en sí, porque probablemente haya música puesta por nosotros, pero también estamos viendo que hayan cuerdas, hacer algo un poco más como romántico. Y aparte si sos la testigo ahí tenés que delegar un poco, tenés un equipo que delegue. Yo no tenemos. En cuanto a tu línea de... Yo es el dueño de Saragura, que es una empresa enorme acá en Argentina. ¿Vos pasaste música para...? Ahí me musicalizaron mi voz. ¿En serio? ¿Viste? Bueno, es una gran empresa, así que... Te iba a preguntar si musicalizaste a los Mónaco, los Príncipes de Mónaco. Sí, tuvimos la suerte de... ¿Y los Rollins también? Sí. ¿Ah, sí? ¡Guau! Sí, nos fuimos a Mónaco para los Príncipes. Los Príncipes de Mónaco. Para Pierre y Andrea Casiragui, Neliot. A los Casiragui también. Era increíble. Ellos hacen una especie de gala de fundación que se llama Sail for a Cause, que es navegar por una causa y con eso consiguen dinero y mandan para la educación. Así que nos fuimos para allá, a Mónaco. Qué bonito, no podía creer. ¿Qué otro casamiento importante hiciste, Puli? Casamientos importantes que hayan... ¿Luisana Lopilato no lo hiciste? No, el de Luisana no fuimos nosotros. Eso salió mal. Fue Alejandro Macei, que es maravilloso. Hemos hecho lo de Los Pieres, hemos hecho el de Florencia Peña allá, allá. Ah, mirá. Wanda, el de Wanda Nara, dos. Los dos. Algo que surge muchas veces, porque a mí me pasó en la empresa de tu esposo, cuando te sentás delante del DJ que va a trabajar, y cada uno tiene que preguntar, bueno, te pregunto a María, ¿ustedes qué música le gusta? Sí. Y con mi mujer no nos ponemos de acuerdo nunca en la música. ¿Cómo haces ahí vos? ¿Cómo interactuás con los gustos de uno y de otro? Primero, haces un poco de psicólogo, o sea, decís, bueno, ¿a vos qué te gustaría? Bueno, ¿a vos qué te gustaría? No, bueno, pero yo no quiero eso. Y también se explica que una fiesta son muchas horas. Claro. O sea, normalmente son seis horas de baile. Sí, y que tiene que haber una conductora mínima unido conductor también. Entonces lo vas llevando y le decís, bueno, en ese momento, cuando esté la música que no te gusta, vos te vas a tomar algo, aprovechas de irte al baño, y los vas llevando. Y bueno, en el momento que a vos no te guste, te juntás con tus amigas a sacarte una foto, y comentan sobre los vestidos, y como que los vas llevando. Y también es decirle, chicos, veamos lo que quieren, supongamos que haces algo de 100 personas, lo que quieren las otras 98 personas. Capaz quieren rock toda la noche, y las otras 98 personas no. ¿Y vos no salís a bailar nunca? ¿Vos no bailás? A mí me encanta bailar. El que toca nunca baila. Ay, claro. El que toca nunca baila. Pero yo bailo mientras pongo música, un montón, a veces se mueve todo. A la parte del DJ de ahora es así, es como... Yo amo bailar, a mí me encanta bailar. Lo que me pasa es que no me gusta mucho ir a bailar, porque no me gustan mucho las masas. Me acostumbré mucho a estar del otro lado, me siento más protegida. En la cabina.